MOTOBOMBA Cuando eliges una motobomba, lo primero que tienes que definir exactamente el uso que le vas a dar. Existen motobombas como esta, son motobombas de caudal. Su función es la de vaciar agua que está en un lugar para trasvasarlo a otro. No impulsan el agua con una gran presión, pero son tremendamente eficaces en vaciar muy deprisa cantidades de agua muy grandes. Este otro tipo de motobombas son motobombas de presión. Estas las utilizaremos en aquellos casos que el agua que queramos extraer, además lo queramos proyectar con mucha fuerza, con mucha presión. Es la que utilizamos, por ejemplo, para enganchar aspersores o para conectar mangueras de riego. Esta que estamos manejando aquí es una bomba de caudal. No hay que hacer nada especial con ella para que funcione ni necesita mangueras especiales con válvula antirretorno. Basta con cebar el dispositivo que lleva en el cuerpo y ponerla en marcha. No estamos lanzando el agua en altura, así que el rendimiento es altísimo. Una bomba sencilla como esta nos achica 7.800 litros en una hora. Cuando utilizas una motobomba de este tipo es importante que la tengas bien equilibrada en el suelo. Las vibraciones van a estar evitadas con los silent blocks que lleva debajo, pero es importante que estés siempre lo más equilibrado para no perder el nivel de aceite. De todas maneras, si por alguna razón el nivel de aceite no estuviera bien, no te preocupes porque la máquina va a tener un paro automático. Como veis, el funcionamiento es igual que el anterior, pero la diferencia es que el agua la va a lanzar a presión. Una característica importante a la hora de elegir una motobomba es que tenga un arranque muy sencillo. Para calcular cuánto agua nos hará llegar una motobomba, debes tener en cuenta su caudal, pero también la altura a la que debes llevarla. Ese cálculo se establece analizando sus curvas de rendimiento. Pregunta en la tienda donde la compres. En todo caso, ya sabes, nuestra recomendación siempre con este tipo de máquinas. Elige motores eficientes, que consuman menos, que no contaminen y que te duren muchos años. Y que sean, sobre todo, máquinas muy ligeras.